Buenas noches. Primero saludarles a todos ustedes y gracias por su presencia. Bueno, ¿quién no ha atendido o quién no ha visto por primera vez una diarrea, verdad? Les voy a presentar más o menos unos conceptos simples sobre lo que es la diarrea Godalú. El abierto en las deposiciones o en su consistencia. Este es un cuadro que lo hemos visto en los niños y en los adultos. Y generalmente hemos visto que es de un inicio súbito y viene acompañado de otro tipo de síntomas y signos clínicos. Dentro de las diarreas de tipo agudo hemos encontrado que hay ligas infecciosas, las que son causadas por los ovos, los parásitos y las bacterianas. Las bacterianas generalmente forman enterotoxinas, algunas forman enterotoxinas enteromorragicas y algunas que invaden a un pos. Dentro de las no infecciosas se han debido notar que generalmente son los fármacos, las intoxicaciones alimentarias, la enfermedad inflamatoria intestinal, la acusión intestinal parcial y algunas enfermedades extintestinales como la diabetes que son productoras de este tipo de diarreas no infecciosas. De acuerdo a las características del microorganismo se ha visto que las diarreas inflamatorias invadan la mucosa presentando a nivel de las deposiciones leucocitos o sangre. Y en las no inflamatorias se ha visto que producen gran escape de líquidos como consecuencia de electrolitos y lo que produce una gran deshidratación. Generalmente este tipo de diarreas son las secretoras y las osmóticas. Ya que saben que dentro de, o sea, las heces fecales tienen una hormonabilidad igual a la del suelo, generalmente que es de 290 milios moles por kilogramo, ¿verdad? Entonces cuando se ve aumentada esta hormonabilidad se produce este tipo de deshidratación. Dentro de la diarrea hay que ver los criterios de gravedad para poder tratar una diarrea. Generalmente la presencia de los signos y síntomas de depresión de volumen son los que causan mayor cuadro clínico. En ese caso estos tipos de pacientes tienen que ir a una internación y a una hidratación. Y otro criterio de gravedad que se debe tomar en cuenta es la diarrea del niño lector. Y aquella que siempre va acompañada con dolor, signos de peritonismo o estado séptico, estos también tienen que ir a internación y tratamiento. Dentro de la patogenia siempre hay que considerar los factores epidemiológicos como la edad de los pacientes, las condiciones de vida en las que viven ellos y los hábitos personales de las personas. Dentro de los factores del huésped también hay que ver sus características y los mecanismos de defensa que tienen también hay que analizar de cada paciente. Los factores del microorganismo siempre hay que considerar sus toxinas, la adherencia a la mucosa intestinal y la invasividad de la mucosa intestinal por medio de sus toxinas. Estos factores del microorganismo, como les habíamos dicho, producen toxinas. Otras producen neurotoxinas, metrotoxinas y citotoxina. Otras que se adhieren a la mucosa intestinal y producen escape de líquidos y elestrolitos. Y otras que imparen la mucosa. Aquí hay un cuadro de las principales toxinas que producen algunos y los ejemplos que podemos dar que las neumotoxinas que provocan, por ejemplo, el crostilium botulinum, el estafiloproposaurios, entre las toxinas como son las en el nivel de la cólica, otros bien la esterichacoli, la salmonella, el crostilium y la chiquela. Y las que pueden ser citotoxinas también están la chiquela, el crostilium perfilges, el cetoblococos, el crostilium, la esterichacoli, el jicobacter pylori también. En la epidemiología siempre hay que valorar si existe o no un brote epidémico, el uso de antibióticos o ha tenido un paciente alguna hospitalización reciente, el comportamiento sexual también del paciente, la edad, y también si está el paciente inmunodeprimido o tiene un cuadro crónico. Las infecciones intestinales inflamatorias, como dices, a colunas, hemos visto que son generalmente las disentéricas, la enterocolitis necronizante, las colitis eudomembranos y la enteritis inflamatoria crónica. Las infecciones no inflamatorias tenemos aquellas como son las epidémicas del neonato, las diarrea de niños pequeños, la diarrea no inflamatoria del adulto, las diarrea de pacientes con SIDA, la diarrea del viajero, las disbacteriosis y la diarrea no inflamatoria crónica. La epidemiología siempre en el diagnóstico de la diarrea aguda hay que pensar, hay que realizar una buena historia clínica con una buena anamnesis, en el diagnóstico el principal es el laboratorial, o sea el examen de S es primordial, siempre el moco fecal, lo primero que hay que realizar y macroscópicamente, ahora podemos ver macroscópicamente, analizar las heces fecales y microscópicamente hay que hacer el análisis de la busca de polimorfos nucleares. Cuando existe esto, si se justifica el cultivo y también hay algunos pacientes que generalmente cuando tienen mucho tenesmo, por ejemplo una protitis, está indicado realizar una sigmoidoscopía, es importante siempre sacar la biopsia para las enfermedades inflamatorias intestinales, crónicas como la enfermedad del Crohn o la colitis ulcerosa, y siempre también es importante realizar un frotis de la mucosa y llevar anatomía patológica, y así descubrimos exactamente la causa de la diarrea. También en el diagnóstico clínico siempre en el análisis hay que investigar el alimento ingerido, la agua bebida a tiempo transcurrido entre la ingesta, la ingesta de medicamentos, las enfermedades crónicas o la inmunotupresión de los pacientes. El diagnóstico microbiológico, como ya habíamos dicho, es el examen macroscópico y el examen microscópico en fresco o con el azul de metileno, el examen parasitológico, el cultivo bacteriano y la identificación exacta del germe productor de la diarrea, la detección de las toxinas y algunos casos especiales de detección de artígenos virales. En cuanto al tratamiento de la diarrea aguda, el objetivo principal es reponer siempre las pérdidas de agua y los electrolitos, y siempre eso mucho dependerá de la gravedad de los signos y síntomas de cada paciente. Ya se sabe si es leve o moderada, sales de hidratación, si es moderada grave, líquidos para enterarles, a una infusión de 50 a 200 ml en 24 horas, siempre es recomendable la dieta baja en fibra, gasa, cafeína y alcohol, el uso de probióticos, como el lactobacillus y el sacharomises, siempre reponen la flora intestinal y así coadyma el tratamiento a uno que esté recibiendo antibióticos. Y la dieta que provee la formación de probióticos también es importante y suspender temporalmente la ingesta de lactose. En el tratamiento antimicrobiano hay que ver la utilización, siempre de acuerdo a la afectación clínica severo o patología subdeciente grave, y en niños y ancianos el uso de los antibióticos. Sobre todo hay que también utilizar infecciones por Shigella, los glidium y el cólera. Parasitosis está indicado en la yardiasis y mulebiasis, en los pacientes que tienen prótesis, en la enterocolitis de transmisión sexual, es importante en la sífilis, en el herpes, y en los procesos que provocan dientesis hemorrágica. Siempre es importante tratar de elegir el antibiótico específico. Aquí hay un cuadro potencial de las injecciones bacterianas y el tipo de tratamiento que deben recibir. Dentro de las armonelas siempre utilizamos tinóronas, en las ciguelas siempre utilizamos las carlos polines de tercera generación, en el cólera se indican las tetraciclinas, en el campilobastro eritromicina, y en los trigon el metronidazol. Aquí está un cuadro, es un cuadro simple, que indica las fechas si una diarrea es grave o no, cuando es no, sólo se realiza tratamiento sintomático, cuando es sí, hay esas cirugliritas y polinófonos nucleares, está indicado el coprocultil. Si es positivo, hay que tratar. Si es negativo, hay que tratar con una chigelosa también. Investigar siempre, si existe también fiebre alta o diarrea profusa o deshidratación, siempre hay que investigar salmonella, chiquelita, pilovante, si es positivo, tratar. Si es negativo, tratar con un tratamiento sintomático. La diarrea crónica. La diarrea crónica es aquellas deposiciones líquidas, con el aumento de ellas por un día y por más de tres semanas. Dentro de su etiopatogenia, como habíamos dicho, las heces fecales tienen una osmoralidad de 290, y la diferencia de la osmoralidad del suelo y la de las heces fecales es lo que llamamos como recha osmótica. A esa diferencia, que generalmente es de 50 milosmules por kilogramo. Entonces, de acuerdo a eso, hemos clasificado la diarrea osmótica, la cual esta osmoralidad aumenta y existe una mala absorción. En este caso, los ejemplos que podemos dar son una deficiencia de las desacaridazas, los síndromes de mala absorción, el abuso de laxantes y el abuso de los medicamentos. En la diarrea crónica, también los trastornos de la mala absorción, tenemos en los pacientes que tienen resecciones intestinales, en las obstrucciones linfáticas, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y la insuficiencia pancreática. Dentro de los otros ejemplos para trastorno de las diarreas por trastornos secretores, tenemos las diarreas de causa endócrima, la mala absorción de las sales miliares y el abuso de los laxantes. Las diarreas por trastornos inflamatorios, tenemos aquellas crónicos, las pulitis ulcerosa como ejemplo, la enfermedad de Crohn, las pulitis microscópicas. Los trastornos de la motilidad, tenemos cuando hay un aumento o disminución del peristatismo normal, un claro ejemplo es el colon digital. Las diarreas por infecciones crónicas, tenemos a los parásitos, los protozoares, generalmente los hermitos nos reman todos, y la diarrea crónica del SINA. En la clínica de la diarrea crónica, siempre hay que pensar en la lumensis, hay que verificar la forma y comienzo y duración de los síntomas, la relación con la dieta, las características macroscópicas de las heces, si existe o no dolor, la alteración del ritmo intestinal, y la valoración de los fenómenos acompañantes a las diarreas. Hay que también analizar las evacuaciones, porque cuando tienen un peso mayor de 1.000 a 1.500, sugiere tierra inflamatoria, y cuando sugiere de más de 100 gramos, son procesos de mala absorción. Hay que verificar también la osmoralidad de las heces, la detección de las antes, y la presencia de los glucositos para iniciar el tratamiento. El copro parasitoscópico también es importante en la búsqueda de parásitos y huevos. Las pruebas sanguíneas, siempre es importante realizar las pruebas habituales, y también en algunos casos hay que realizar pruebas especiales. Siempre es importante realizar una protocilmoidoscopia, con la detección de las muestras, o sea, las biopsias, que siempre nos ayudan al diagnóstico preciso, ¿no? Y los estudios de gabinete, siempre hay que realizar unos rayos X de abdomen, la colonoscopía, como habíamos dicho, la endoscopía, muchas veces del intestino delgado, ayuda mucho a diagnosticar los procesos diabéticos de mala absorción. La tomografía abdominal también es importante, porque a veces esa nos ayuda a diagnosticar una pancreatitis crónica, como consecuencia de eso hay una insuficiencia pancrática y procesos también de diarrea crónica. El tratamiento siempre es importante para que, dirigido siempre que sea a la teología que provoque la diarrea. Se puede utilizar, hasta comenzar el tratamiento específico, la aloperamida, la codeina, el otrótido, la colesterinamina y los probébicos. Gracias. 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 Gracias.